¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Apenas esta semana se estrenó la cuarta temporada de Riverdale. ¡Sí, por fin! ¡Lo mismo digo! Extrañaba a mis amiguitos Archie, Betty, Jughead y Verónica. Y hablando de ellos, no puedo dejar de pensar en Cole Sprouse y Lily Reinhart. Ya sé, ya sé, dicen que esa llama ya se apagó, pero ¿qué dicen ustedes? Los invito a que se sorprendan como yo me sorprendí. ¿Un adelanto? No lo van a poder creer. Hace menos de un mes, Lily estaba cumpliendo años. 23 velitas sopló el 13 de septiembre y para alguien no pasó inadvertido este día. ¿De quién les hablo? Pues por supuesto que hablo de Cole Sprouse. ¿Me ayudan, curiosos? ¿Alguien puede explicarme qué es lo que quieren estos dos de nosotros? ¿Están jugando con nuestros sentimientos? ¡Claro que queremos verlos juntos! En realidad más quisiera que Cole estuviera conmigo, pero bueno, a falta de pan, tortillas dicen en mi rancho. Quiero decir, me conformo con que esté con Lily. Pero no sé, curiosos, ¿acaso hay posibilidades de que estos dos sigan juntos? ¡Les cuento algo! Una llama no se apaga de un momento para otro. Y ahora la actriz está por sacar su primer libro de poesías. Además de ser preciosa, es poeta también. No sé quién tiene más suerte si Cole o ella. Bueno, su libro se llama Swimming Lessons, o sea, clases de nado. Aunque por supuesto no creo que nos hable de lecciones de natación, sino más bien de bucear en la profundidad de su ser y sus experiencias reales. ¿Qué dicen, curiosos? ¿Conocían esta faceta de Lily? ¿Creen que una persona tan romántica como es ella podría terminar con una relación tan hermosa? Además es la primera vez que Lily va a compartir con el mundo algo suyo, ya que como sabemos y respetamos, tanto a ella como a Cole no les gusta mostrarse ni mostrar nada de su intimidad. Y a nosotros nos parece perfecto, es solo que no estamos acostumbrados a que la gente no se demuestre su amor en las redes sociales. ¿Conocen a muchos artistas jóvenes que les guste mantener su intimidad tan en secreto? Y ahora sí, ya me dejo de tantas vueltas y les cuento lo que quieren escuchar. Es que lo hago para que entiendan un poco más cómo piensan estas celebridades tan especiales. La cuestión es que Lily hace menos de un mes daba una entrevista a Covectur en la que contaba cómo se había preparado para su importante papel en la nueva película Hustlers. Ya saben, curiosos, en la que actúa también Jennifer López, y de quien también tenemos un video, ¿eh? Además, y no menos importante, dijo que se estaba preparando para hacer un personaje para Halloween y que lo iba a hacer con su novio Cole. ¿Ahora lo ven? ¡Estos dos nos estuvieron viendo la cara todo el tiempo! Es que ella nos advirtió que no les gustaba hablar de su vida personal ni hacer alarde de esta, así que habrá que esperar para ver qué nos tienen preparado Lily y Cole para Halloween. Aunque la actriz dijo que no quería adelantar nada por las dudas de que finalmente no se hiciera. Y, además de todo, para reforzar lo que les estoy contando, en un mensaje del 7 de agosto de este año, cuando nosotros estábamos seguros de que estos dos tortolitos habían terminado, Lily había posteado un comentario en la cuenta de Instagram del tabloide Variety. Ella escribió sarcásticamente, las fuentes dicen que él está soltero, ¿está disponible? ¡Así es como se rienden nosotros estos dos enamorados! Por otro lado, Cole confirmó que por supuesto que ellos aún estaban juntos y dijo que solo se estaban divirtiendo un poco con la situación. ¡Ajá! ¡Muy graciosos, chicos! ¡Muy graciosos! Solo tres días antes de estos chistosos comentarios de Lily, el 4 de agosto era el cumpleaños de Cole, a lo que Lily le dedicó un muy tierno poema y al final escribió, ellos no saben la fortuna que es amarte. ¡No son muy dulces estos dos! Ahora, ¿algunas fotos más juntos en su Instagram no nos vendrían mal? ¡Es que nunca me parece suficiente en lo que a Lily y Cole se refiere! ¿Qué dicen, Curiosos? ¿Están contentos con la noticia de que están juntos de vuelta? ¿Por qué creen que les gusta hacer estos juegos de hacerle creer a los medios que se habían separado? ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!